No es que uno no esté ilusionado, al contrario, ustedes saben que estamos ilusionados todos, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, generalmente se pone de favorito al que quieren voltear, entonces no nos vamos a subir a eso, nosotros vamos partido a partido, es más, menos que partido a partido, pelota a pelota les digo yo a los jugadores, así se ganan los partidos. Entonces, más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada para mañana, mañana es otra historia, es como digo, y con respecto a lo mental, es un compromiso interno que tenemos de apuntar a algo, pero no a algo ya, no tiene que ser, la Copa América es un torneo muy importante, pero el proceso sí, el proceso es el mundial, es la eliminatoria, hay muchas cosas para jugar, entonces el compromiso nuestro es crecer un poquito cada día, cada día, cada día, dar un pasito más adelante, así se trabaja a mi criterio en un proceso largo.